Nuestro proyecto se llama Respetate, respetemos, respetá. Hicimos un video de cuatro minutos, alrededor de cinco minutos, en el que yo con un amigo hacemos el recorrido con una silla de ruedas por San Isidro. Se buscaba ver las calles, por ahí las raíces de los árboles que levantan la vereda, o los autos en la vereda también, que una silla de ruedas abarca demasiado espacio como para pasar, y que pongas nada más la trompa del auto ya te complica mucho, maniobrar. Las rampas o están muy deterioradas o no existen, entonces tenés que buscar la manera de bajar a la calle para esquivar el auto. Fue una experiencia única porque creo que nadie vivió estar en el consejo, conocer a los concejales y la verdad es que, bueno, lo supimos aprovechar. Esperemos que, aunque nuestro proyecto no salga, podamos ayudarlo desde nosotros, con solo nuestra ayuda y con el colegio. El colegio nos ayudó bastante, nos dio la posibilidad de estar acá, así que lo agradecemos no solo a la Municipalidad de San Isidro, sino que al colegio por darnos esta oportunidad. Yo creo que es muy importante por el hecho de que nos dan, por así decirlo, la voz a jóvenes o adolescentes que no tienen la posibilidad de todos los días presentar un proyecto o presentar una opinión que tienen o una idea que por ahí muchas veces no es escuchada, simplemente por el hecho de que somos más chicos o que no tenemos la posibilidad. Fueron 28 proyectos que los colegios presentaron, de más de 22 establecimientos educativos, lo cual, bueno, muestra que hubo un importante nivel de participación de los alumnos, de los docentes, mucho compromiso por trabajar en temas que lo que buscan es vincular a los chicos con los problemas comunes, con los problemas públicos, de qué forma ellos pueden quizás acercar a partir de que detectan un problema, una propuesta de solución. Pero quizás lo más importante es esta construcción de ciudadanía responsable, y por otro lado escucharlos, escucharlos a los chicos, saber cuáles son los problemas que realmente a ellos les interesan ser tratados, cuáles son los problemas que a veces le afectan su vida cotidiana, y me parece que eso es lo mejor de este programa.